con Katy Perry porque bueno que creen sorprendió a sus fans saliendo de su hotel en Brasil y por si fuera poco les regaló pizza y la verdad es que con una sonrisa muy bonita, muy emotiva se dirigió a ellos. ¿Qué les parece si vamos a ver un poquito del video o escuchar un poquito de lo que sucedió? Porque bueno, ella muy contenta les dice que si ellos alimentan su alma, ella los va a alimentar a ellos. Oigan, y la verdad es que en comentarios muchas de las personas no estuvieron tan de acuerdo con lo que sucedió porque pues aseguraban que les aventó la pizza o unos fans se veían como muy apurados por recibir este alimento de ella y decían que no era ninguna mascota como para dárselos así. Pero la verdad es que fue un bonito gesto de la cantante.